Ella es la mamá de Juan Antonio Morales. Juan Antonio está internado en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Fue sometido a una cirugía el fin de semana. Su estado de salud sigue siendo de alguna manera complejo. Ahora le vamos a preguntar a Mariela la gravedad del mismo. Recordemos, Juan Antonio estuvo involucrado en este accidente en el que también pierde la vida Iván Echiro. Pero queríamos convocarla a Mariela en la mañana de hoy para que sea la mamá la que nos cuente sobre su estado de salud, pero además también sobre distintas versiones que han surgido el fin de semana. De hecho, en la mañana de hoy, Marcelo, vos me preguntabas ayer a algunas personas cuando salías del anfiteatro, lo primero que te decían era si el chico había fallecido. Sí, exactamente, porque había un comentario, inclusive dentro del mismo anfiteatro. Bueno, qué bárbaro, pero además también con el dolor que una familia atraviesa, porque digo, aquí hay toda una situación muy dura y muy dramática para esta familia. Una mamá que está sola en San Nicolás y una familia que está aquí en Varadero, ¿no? Y por eso dije, bueno, convoquemos a Mariela en la mañana de hoy para que nos atienda a través de tu radio. Mariela, un abrazo grande, ¿cómo estás? Mariela. Un beso para vos, ¿te escuchás? Sí, ahí te escucho, ¿cómo estás? Bueno, digamos que pasándola, se puede decir bien en este momento. Antes que nada, te quiero dar las condolencias a la familia de Iván. Yo me puse igual en contacto con una de las tías y desde parte de ella le hice llegar las condolencias a toda la familia de Iván. Son dos familias que están sufriendo, la de Iván, por no tenerlos con ellos. Y nosotros acá, que estamos luchando la segunda a segunda, viendo cómo evoluciona Juan. ¿Cómo está tu hijo, Mariela? Juan Antonio, estoy estando en estado estable, por momentos delicados, hay que... Esto es una... es constante, o sea, es una evolución y por ello es un retroceso. Es minuto a minuto, sigue estable, pero bueno, va evolucionando y se espera, son 48 horas las que tenemos que esperar, después de su cirugía, recordemos que tiene una fractura de cráneo, que le fue extraído un coágulo de cárcel, que tenía un pequeño derrame cerebral. Y bueno, la parte neurológica, digamos, es la crítica y bueno, hay que seguir esperando. Ya te digo, evoluciona minuto a minuto y las partes médicas que nos dan nos dicen que sigue igual, evoluciona, pero ya te digo, evoluciona es fácil. Y eso es un tramo muy largo, lento y bueno, hay que seguir esperando. Estamos todo el tiempo dependiendo de lo que nos dicen y de lo que no nos dicen. Yo soy acá, en Calada, a la espera de que cada minuto te llamen y te digan o se descompensó o avanza o... es delicada la situación. Pero desde el momento en que es operado hasta hoy, digamos, no tuvo ninguna descompensación en el medio, digo, algo que preocupara a los médicos? Sigue levantando temperatura, hay una infección que no viene por parte neurológica, sino viene por otra parte que tiene lesionado, ni tiene las otras lesiones graves. Y bueno, hasta que no baje la temperatura, sigue estando con montones de frasquitos de suero por todos lados. Pero igual, temperatura sigue levantando. Estamos ahí, como te digo, recién, es minuto a minuto y a la espera. ¿Él está consciente? ¿Vos podés ingresar a verlo? ¿Podés hablar con él? Sí, yo en estos momentos... ayer empezó... ayer a la tarde le empezaron a dar la merienda, la noche a la cena, y se lo tengo que dar yo. Él está inmovilizado completamente, o sea que tengo que entrar hasta en el desayuno, a darle la cena, le entramos a ir a la febraria de visita. Por ahí, si Juan entra en algún estado, me llaman para que entre, para que lo calme. Es una manera de contenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Mariela, él tiene además de esta fractura de cráneo que nos estás contando, otras fracturas en su cuerpo, ¿verdad? Sí, tiene una fractura después muy desplazada, que no se puede tocar todavía. Tiene una herida muy grave en la rodilla, que es la que está produciendo la infección. Debido a eso, no se puede tocar el sésmolo todavía. Primero, se corrigió lo neurológico. Claro, que era tal vez lo más delicado, ¿no? Es que era lo más delicado, sí. Era lo más delicado porque el cuadro estaba presionando el cerebro, y le estaba produciendo el derrame cerebral. Bueno, al establecerle el coágulo y a autorizarle la vena que estaba haciendo el derrame, es como que nos da la esperanza de que se puede salir adelante. A ver, salir adelante de cierta forma. Así que después hay que ver las secuelas que puedan llegar a quedarnos. Porque nos dijeron, en realidad, que hay que evaluar después que se puede la queda, porque ya que el cerebro estuvo dañado por una pequeña pérdida de sangre. ¿Él perdió el conocimiento en algún momento? Sí, sí, sí. No recuerda nada. ¿Del accidente no recuerda absolutamente nada? No, no, no. Además no, no recuerda nada. ¿Te consultó algo en algún momento? ¿De por qué estaba así? ¿Qué le había pasado? Recién, ayer domingo, cuando, en el momento que entro a verlo, le dije dónde estoy, entonces le empecé a comentar que estábamos en el formatorio, que le había pasado, le comenté y le dije, me dije a nacer, que realmente hoy es el cumpleaños de formatorio, y para mí nací en el sábado, y es así. ¡Qué barbara! Volví a nacer. Pero allá de todo, tengo las reglas que me deja, que no le va a quedar en su escuela, quisiera que no le quede nada. El tiempo que me lleve, su recuperación, no me importa, aunque sea lo único que esté bien. Mariela, hubo muchos comentarios relacionados con, literalmente con que tu hijo había fallecido en el día de ayer. Sí, sí, sí. Me llegó, yo hace tres días que estoy sin dormir, había intentado conciliar un rato el sueño, y después de sonar mi celular, y me desperté porque no sabía de dónde venía, si era de guardia o no. Te comento para que sepas, a mí acá en el hospital me dio una piecita que está cerca de terapia. Cualquier cosa que ocurre, a mí me llaman. Claro. O me van a buscar. Y bueno, empezó a cerrar el celular, y cuando me levanté no entendía nada. Hace una hora que me había dormido. Y bueno, me enteré de que sí, de que había un muchacho, un chico, no sé, que publicó una foto diciendo que es un paz descanso. Yo voy a pedirlos, por favor, que no no entorpezcan más, que no jodan más, ni con la familia Juan, ni con el dolor de la otra familia. Porque por mi lado, yo tengo tres hijos más que maravillos, y en cuáles se están sufriendo. Más allá de mi familia, yo tengo a mi abuela de 84 años. Con esta noticia que se pasó por todo el baradero de que Juan había fallecido, yo tenía temor, terror, de que le fueran a golpear la puerta a mi abuela y a decirle de que Juan había fallecido. Mi abuela está en condiciones de recibir una noticia así, y menos una mentira así. Entonces, les pido encarecidamente, yo tengo el nombre de un hombre que me escribió, que me dice que es un hombre y entiendo su dolor, pero que por favor no lo vuelva a hacer, y que por favor no juegue más con el dolor ni con la familia, ni con la nuestra. Yo he estado compuesto, a ver cómo estamos esperando. Yo acá sola, no les puedo contener, que no puedo estar al lado de ellos para decirles que no, que no es cierto, que Juan está está estable, pero que dentro de todos sus problemas la están echando. Y vos viste lo que es esto, lo que es el internet, lo que es el whatsapp, que no se tardan en llegar a las comunicaciones, yo no me podía comunicar con mis hijos para entrarles de que no, que eran mentiras, de que Juan estaba descalizando, de que que habían subido algo falso. Entonces, me tardé un montón, y ese montón que tardé en contestarle las de los esquizos más grandes y mis hijos que habían sufriendo. Entonces, quiero que por favor, si hay alguien que Dios no quiera pasar algo conmigo, yo no voy atrás y tirar los hijos. nadie, nadie tiene el derecho de hacer sufrir a una familia más de lo que está en su vida. En este caso, me iba a estar en su vida. en este momento, cuando mi papá me iba a dar y le dije gracias a mi edad y me decía que decimos que estábamos todos en la misma situación, porque yo también estaba luchando con la vida de mi hijo, sigo luchando con la vida de mi hijo. No me parece justo que juegue con la vida de las personas. Y después ya recalcarles y pedirles a los chicos de Baradena que tienen conciencia que viene pasando seguido a niños que vienen sufriendo por una locura que no sea que nos lleva la adrenalina de contarse de una moto y con una picada. Creo que los papás tenemos que concientizar a nuestros hijos de que hay juegos que se pueden hacer. Juego a muerte y están jugando con la muerte, están jugando con la vida, están jugando con el dolor de la familia. Es que no me voy a hacer el marco de la historia de la tarde de la tarde para ayudar a la vida de los chicos para que en su vida y se crean con la muerte. Los papás tienen que ser. Mari, yo te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos y sobre todo en este momento y me parecía que era importante escuchar tu palabra sobre todo con tantas versiones que se difundieron en el día de ayer que mejor que seas vos que no estás allí que nos cuentes cómo está el estado de salud de tu hijo que por cierto por supuesto estaremos en contacto permanente para saber día a día cómo evoluciona y ojalá sea y a todos auguramos de la mejor manera posible de lo que ya ha sido una tragedia de que pueda evolucionar y no sea aún mayor el dolor. Así que desde aquí te mando un abrazo muy grande y un saludo a toda tu familia. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te agradezco a vos la preocupación y como te dice que yo a qué novedad a qué novedad yo lo transmito. A la fuente tenemos todas las partes médicas y bueno, yo te voy a ir pasando la vida de que vamos teniendo la vida de cada evolución o cada retroceso yo te voy a hablar primero de mi familia me refiero a mi familia tanto a mis hijos como a la familia de Juan como a los papás de papá y los hermanos que también me refiero mucho desde mi familia. Estamos en este momento todos juntos más allá de todo en este momento somos uno y luchamos todos juntos con Juan. Voy a pedir que sigan que lo está ahora orando por sus besos por sus oraciones y cada uno de las formas que nos quiera ayudar a acompañar a nuestros pecados desde el lado de la oración y de la oración un beso grande Mari gracias por el contacto gracias Mariela Piluki la mamá de Juan Antonio Morales hablando con nosotros dándonos el testimonio en exclusiva desde que ocurrió en el accidente es la primera vez que la mamá habla ella está allí en el hospital San Felipe de San Nicolás donde está su hijo internado donde nos contó cómo ha sido todo este proceso yo por ahí les pido disculpas por el audio pero tenemos que entender que está justamente en un hospital y en un hospital tan importante como es el hospital San Felipe de San Nicolás donde es inevitable los ruidos además no tenía otra manera de hablar con nosotros que no sea desde la calle porque nos decía incluso a la producción hoy cuando la llamamos que estaba justo terminando allí algunos trámites y demás y por eso teníamos que aguardar pero me pareció repito sumamente importante poder escuchar a esta mamá en la mañana de hoy en exclusiva hablando con tu radio vamos a partir la mañana y cuando volvamos repasamos todo lo que ha acontecido también policialmente que este es uno de los hechos que también vamos a estar desarrollando enseguida todo lo que pasa en la ciudad se escucha